La Mesa Político Sindical, un encuentro de muchos gremios de trabajadores de la zona norte. Es un orgullo tener a trabajadores de distintas organizaciones gremiales acompañando el esfuerzo que va a significar de acá al 2015 construir un espacio cada vez más fuerte que culmine coronando a Sergio Massa como presidente de la nación que tiene un equipo de gobierno, que tiene un equipo económico con la capacidad y la fortaleza como para enfrentar los problemas que tiene la Argentina. Vamos a seguir construyendo en este camino que significa hacer crecer cada día un poquito más al Frente Renovador. Hoy hemos cerrado un año más junto a la Mesa Político Sindical que se ha conformado desde hace ya un tiempo en Tigre y que tiene por objeto fortalecer los lazos entre los trabajadores y quienes conforman el espacio municipal de Tigre y defender los sueldos de nuestros trabajadores que están tan vapulados por temas como la inflación. Una gran alegría porque hemos podido consolidar un proyecto que teníamos dentro de la Mesa Político Sindical que es combinar la parte ejecutiva del municipio de Tigre con los compañeros trabajadores y para poder entrelazar y fortificar los lazos de unión que hoy tenemos gracias al trabajo del Frente Renovador. Convencido de que tenemos que estar con un... porque está con los trabajadores, porque nos va a responder ante el llamado de la necesidad de los trabajadores y en este espacio me he encontrado con un grupo de compañeros de distintos sindicatos que estamos de acuerdo en eso. Sergio Massa lo que hizo durante estos últimos años es marcar la agenda pública. Cuando Sergio Massa habla de economía está dirigiendo un mensaje a los trabajadores y son los trabajadores los que entendieron en su gran mayoría de que este espacio político los interpreta, los contiene y sin duda alguna vamos a seguir transitando un camino de acá hasta el 2015.